Muy bien, solo para informar y brindar las orientaciones, si conocemos de algún compañero que va a trabajar proyectos en el área de ciencias naturales, por favor decirle de que se comunique con mi persona, ya que vamos a estar desarrollando diferentes proyectos y así también ya hay un plan de trabajo para proyectos. Ya que estamos aproximadamente a tres semanas para la entrega de productos, en razón del tiempo que se ha estipulado dentro del cronograma de actividades para que lo tomemos en cuenta. Eso aplica para todas las áreas, dependiendo de la cual estamos trabajando. Bueno, dando esa información, vamos a pasar a la agenda de trabajo de este día. Tenemos planteado lo que son los diferentes puntos. Primer punto, bienvenida, que lo llevamos a cabo al inicio de la presentación. Segundo punto, desarrollo del contenido de aprendizaje, evolución de los primates al ser humano. Primero, fósiles. Vamos a hacer un estudio, una indagación de cómo funciona esta cuestión de la evolución, partiendo de lo que son los fósiles. La prueba paleontológica. Vamos a ver un poco en un video cómo funcionan los mecanismos de la evolución y así mismo cómo se lleva a cabo el proceso de transición de los primates, que la gente comúnmente le llama monos, a los seres humanos. Ya que han ocurrido diferentes eventos que han marcado la historia de la evolución del Homo sapiens sapiens, que somos nosotros. Así también tenemos la presentación de la unidad 10, Población y Medio Ambiente. Vamos a hacer una presentación breve de la unidad, si alcanza el tiempo, si no, lo llevaremos a cabo para la próxima sesión. Como cuarto punto tenemos desarrollo del contenido de aprendizaje, perturbaciones naturales y antrópicas. Este contenido lo vamos a llevar a cabo para la próxima clase, en el cual vamos a estar analizando cómo funciona un ecosistema y cómo afecta una perturbación, ya que de seguro hemos escuchado este término, pero lo vamos a estar definiendo bajo una perspectiva científica y así mismo cómo el ser humano afecta un paisaje, un ecosistema, como para poner un ejemplo, la playa, ¿de qué manera se perturba? Por efectos antrópicos, pues, a través de construcciones de casas. Así mismo tenemos el punto 5, Retroalimentación de los Aprendizajes, que lo vamos a llevar a cabo en cada una de las sesiones. Y como último punto, cierre. Así que vamos a arrancar con el segundo punto de acta. Luego le facilito el documento de la presentación para que archivemos, o así también llevemos en orden los apuntes de clase. Bueno, el tema correspondiente para este día será evolución de los primates al ser humano. Primero fósiles, tenemos como indicador de logro del tema, indagar, representar y describir con interés las características de los distintos primates fósiles. Vamos a analizar desde la perspectiva paleontológica los primates antiguos, los primates modernos y así mismo la evidencia fósil, ya que hay un sinfín de pruebas paleontológicas que nos confirman de que en efecto los seres humanos provenimos de los primates. Así mismo vamos a estudiar un poco los homínidos fósiles hasta llegar al Homo sapiens, que somos nosotros propiamente. Así que para arrancar con el tema, les voy a compartir en pantalla lo que es un video para poder generar luego una lluvia de ideas y de esa manera hacerlo más participativo. Así que en breve les aparecerá en su pantalla lo que es la presentación del video. Vamos a hacer ese video y luego vamos a hacer una lluvia de ideas respectivamente. En breve les aparecerá lo del video y ya vamos a iniciar. Este video es referente a la evolución, cómo funciona el proceso desde una perspectiva macro. Así que lo vamos a ver en breve y luego vamos a realizar la lluvia de ideas. Ya vamos a iniciar, permita. Bueno, vamos a arrancar entonces con el video. Es de prestar mucha atención sobre los mecanismos de la evolución. Así que vamos a dar inicio. Bienvenidos a Ciencia Express. En nuestro planeta hay, probablemente, millones de especies de seres vivos. Una variedad enorme. Así que no es raro que la gente empezara a plantearse por qué había tantas especies distintas. Hoy en día, cualquier biólogo te dirá que es gracias a la evolución. Pero, ¿cómo puede un animal transformarse en otro? Bueno, vayamos con un ejemplo. Os presento a la familia Conejo. Bien, ahora pongámoslos en un entorno. ¿Qué? No, este no. Esto no es realista. Ahora sí. Lo siento, señor conejito. La naturaleza es dura. En este ambiente, la familia Conejo se enfrenta a unas condiciones a las que no está preparada. Soportar temperaturas muy frías y compartir territorio con unos amigos muy hambrientos. Pero no está todo perdido. Si papá y mamá hacen, ah, cosas de conejos, aparecerá una camada de conejitos. Los hijos suelen parecerse a los padres, por lo que es de esperar que estos conejitos tengan algunos de sus rasgos. Pero, a veces, las crías nacen con algunos rasgos extra que no tenían sus padres. Mutaciones. Tal vez sea algo como unas orejas más cortas, una mayor rapidez o un color de pelaje más claro. Aunque la verdad es que pueden acabar siendo enfermedades mortales. Oh, vaya. Seamos realistas. Muchas de estas crías morirán por el frío, por enfermedades o por sus depredadores. Pero, eh, fíjate. Es el conejo de la piel más clara. Parece que es más difícil distinguirlo en la nieve. Aquí hay algo importante. No suele ser el más fuerte el que suele sobrevivir, sino que es el que mejor adaptado está a su medio. Tal vez seas más rápido que tus depredadores, o resistas mejor los parásitos, o simplemente sepas pasar desapercibido. Eso supone que puedes sobrevivir más tiempo. Y tener más tiempo, entre otras cosas, supone más probabilidades de tener tus propios conejitos. A esta selección del mejor adaptado se la llama selección natural. Y aquí está la gracia, pues tus hijos puede que hereden algunos de tus rasgos, esos rasgos que te han permitido sobrevivir. Cuando combinas estas dos ideas, las mutaciones que tienen la descendencia más la selección natural, obtenemos el escenario perfecto. ¿Adivinas qué pasará? Los conejos con los peores rasgos acabarán reproduciéndose menos, por lo que cada vez hay menos conejos con esos rasgos. Sin embargo, los conejos de piel clara tienen ventaja, y se reproducen mucho más que el resto. Así que es solo cuestión de tiempo que todos, o casi todos los conejos, acaben siendo de piel clara. Pero esto es un ciclo sin fin. De repente, aparecerá un conejito con la piel más gruesa, lo que le permite guardar mejor el calor. Como esto es una ventaja frente a los otros, acabará reproduciéndose, y su descendencia también con mayor probabilidad que el resto, hasta que solo haya conejos de piel gruesa. Ahora, si fuera posible cruzar a este último conejo con el que había al principio, observarías que no hay reproducción, o que la cría no es fértil. Una especie de conejo ha surgido a partir de otra especie de conejo. ¡Evolución! Ah, y si estás esperando que digamos que el hombre procede de un mono, como los que ves en el zoo, lo siento, pero no es del todo cierto. Los seres humanos, los monos del zoo y otros simios descendemos de un mono que existió hace millones de años. Los monos del zoo son en realidad unos primos cercanos. Muy bien, y con esta parte del video, damos lo que es una introducción al tema que vamos a estar llevando a cabo. Vamos a hacer una lluvia de ideas para hacer más participativo el proceso. Con base a lo que vimos en el video, si me comparten, por favor, antes de adentrarnos al tema, ¿qué nos decías referente a la evolución? ¿En qué consiste? Ponía el ejemplo de los conejos, pero ¿cómo es? ¿Cómo lo podemos entender? El punto de vista referente a la evolución. Abro el micrófono para que podamos participar. Puede habilitar su micrófono y brindar su comentario, o así mismo puede participar en el chat. ¿Qué entendemos por evolución? Según lo que vimos en el video. Más que todo, que decía que la evolución depende de una especie primero, y de esa especie aparecía una especie nueva. Es decir, casi como una secuencia de especies. Muy bien, muchas gracias, excelente aporte. Escuchamos más aportes. ¿Qué nos pueden decir sus demás compañeros? ¿Qué podemos entender por evolución? ¿Qué más remarcó en el proceso de la explicación? Que los rasgos diferentes de una especie pueden ayudar a otra especie a ir mejorando y a aumentar su posibilidad de supervivencia. Excelente, muy bien. Y con base a lo que han mencionado, podemos decir que la evolución, en esencia, es un proceso natural. Pero ese proceso natural no es de días, no es de semanas, ni de meses, ni de años. Sino que vamos a hablar de miles de años. Es un proceso bastante lento, que incluso nosotros, los seres humanos, que apenas tenemos una esperanza de vida, que no sobrepasa los 100 años, no podemos verlo, porque es un proceso a lo largo, a largo plazo. Pues para entender cómo ha evolucionado el ser humano, podemos decir, en esencia, de que proviene de los primates. Pero cuando hablamos de los primates, debemos de referirnos a ciertas características referentes a la evolución en particular del ser humano. Y como lo vemos en esta forma, lo vemos claramente de que los seres humanos pertenecen al grupo de mamíferos. Y en ese sentido, cuando hablamos de mamíferos, son aquellos animales que se amamantan. Que pasan por una etapa en la cual necesitan lo que es esa forma de alimentación para poder crecer y así mismo poder tener mayor probabilidad de supervivencia. Así también, tenemos este otro dato, de que los fósiles primates más antiguos tienen alrededor de 55 millones de años. ¿Qué significa? De que tienen bastante tiempo lo que son estos fósiles de antigüedad y son una evidencia de lo que es el proceso de evolución de los seres humanos, partiendo de lo que son los primates, que en esencia los podemos considerar como los monos. Son aquellos animales que tienen una apariencia de los monos modernos. Asimismo, tenemos de que el Homo sapiens comparte características con los monos, simios y orangutanes. ¿Cómo qué características comparten? Pues la prensibilidad de las manos. Tenemos toda la capacidad de agarrar objetos con nuestra mano, presionar. Asimismo, tienen otras características anatómicas como la estructura del esqueleto y otras que permiten comprender de que en efecto los seres humanos tenemos un parentesco. Sin embargo, no somos del todo parecidos a los monos, simios y orangutanes. Ahora veamos un poco en esta línea de tiempo cómo funciona la evolución del ser humano. Todo comenzó para que nos demos lo que es una idea del tiempo hace 60 millones de años, con los prosimios primitivos, que eran monos propiamente. Tenían apariencia y rasgos, como lo vemos hoy en día, en los monos modernos. Luego aparecieron lo que son los primeros simios. Vemos claramente de que se divide la línea. En el caso de los prosimios primitivos, dan paso y origen a los prosimios modernos. Y tenemos lo que son los primeros simios. Estos ya se diferencian, tienen ciertos cambios, son leves. Sin embargo, ya se va haciendo notoria el proceso de evolución. Y tenemos que se desprende la línea de los monos del nuevo mundo. Asimismo, tenemos la línea, continúa, luego se divide de nuevo en los monos del viejo mundo. Podemos encontrar los catarrinos y los platirrinos, que son antropoides. Y ellos siempre mantienen lo que son rasgos propiamente de los prosimios primitivos. Sin embargo, ya estamos viendo ciertos cambios. Ya empiezan a tomar posturas erguidas, un poco en el cambio de su alimentación. Comen insectos, aparte de la materia vegetal. Luego vemos, sigue el camino de la evolución. Aparece el procónsul africano. Este es el ancestro en común de los hominoides y del homínido. ¿Y qué se desprende el procónsul africano? Pues el jibón, el orangután, el gorila, el chimpancé y nosotros los seres humanos. Si vemos claramente, nuestra línea está más separada del chimpancé, gorila, orangután y jibón. Y el que está más próximo es el chimpancé. Y claramente vemos de que aparecen hace 10 millones de años propiamente. ¿Y por qué se caracteriza el humano? Pues por ser homínido. Porque tenemos postura erguida, una capacidad craneal diferente a lo que es el chimpancé, gorila, orangután y jibón. Sin embargo, cabe destacar de que compartimos el 99.5% del ADN con el chimpancé. Imagínense qué tan próximo estamos al compartir el 100% del ADN con ese grupo de hominoides. Pues el 0.5% del ADN es lo que nos hace ser humanos. Imagínense, apenas esa cifra, fracción del 0.5, nos hace ser seres humanos. Asimismo, todo este proceso llevó a cabo implícitamente lo que es la homonicización. ¿En qué consiste este proceso? Pues en el cambio de rasgos de primates, luego a homo y así también a ese grupo del género homo. Y por último, ya propiamente al homo sapiens sapiens. Veamos un poco en qué consiste este proceso. Se ve claramente de que el ser humano es el resultado de un largo proceso evolutivo, el cual se conoce como hominización. Así también, este proceso, el ser humano va adquiriendo rasgos diferenciados a los primates, como la posición erguida, el bipedismo, que significa caminar en dos piernas, el aumento del tamaño del cerebro, la disminución de mandíbulas y dientes y el lenguaje simbólico. El hombre tiene el arte por esencia y el arte se destaca el lenguaje hablado, así también el escrito y la pintura. Y vemos claramente en esta imagen cómo ha sido el proceso de transición, partiendo de lo que son los proximios primitivos. Luego tenemos el procónsul africanos, que podemos considerar en estas dos etapas propiamente el proceso evolutivo. Y vemos ya lo que es la transformación hasta el aparecimiento del ser humano moderno, con todas sus características anatómicas, fisiológicas y de comportamiento. Asimismo, tenemos lo que es el mapa de la evolución. Acá vemos claramente cómo ha seguido cada línea genética y qué tipo de productos de homínidos han dado por resultante. Todo parte hace aproximadamente unos 5 millones de años, con el antepasado en común, que se alimentaba únicamente de frutas y hojas. Esa era propiamente su alimentación. Y era el Cialontropus chadensis, que se remonta hace unos 7 millones de años, y el Orrorim tujenensis, que se remonta hace unos 6 millones de años, y el Ardipithecus cadava, que se remonta hace unos 5.5 millones de años. Ellos son unos ejemplos de nuestros ancestros o antepasados en común. ¿De quiénes se derivan a partir de ellos? Pues tenemos en primera instancia el Ardipithecus raminidos, que es uno de los más antiguos. Este se alimentaba de frutas y hojas más raíces. Así también tenemos el Ardipithecus anamanensis, que se deriva del Ardipithecus raminidos, que se remonta hace unos 3 millones de años. Aparecen de los Ardipithecus los Ardipithecus. Tenemos el Ardipithecus afarensis, que es el eslabón del género homo. Así también se dice de que es la madre genética de todos los grupos y especies del género homo. Y vemos claramente que este tiene una dieta vegetal, pero el cambio viene principalmente con una alimentación carnívora. Este tipo de mono, podemos denominarlo así, ya empieza a alimentarse, aparte de las hojas y de las frutas, de carne. Empieza a deshilar la carne, empieza a cazar algunos pequeños animales, roedores, y a partir de ello ya cambia su alimentación. Vemos que de ellas se deriva el Paranthropithecus aritrepecus, y así también el Astrolopithecus africanos. De este se deriva lo que es el Paranthropus robustus, que vemos claramente de que conserva muchas características homínidas, todos estos que aún parecen primates, sin embargo ya tienen ciertos rasgos humanos, se les denomina homínidos. Vemos claramente, ya tiene una postura erguida, sin embargo no tiene un aumento en su desarrollo craneal. Y cierra esta línea genética de evolución con el Paranthropus voici. Hace unos dos millones de años, sin embargo, continúa de los Astrolopithecus africanos, aparece ya propiamente el género Homo, que da como producto de su evolución al Homo sapiens sapiens, aparece primeramente el Homo habilis, o así también llamado Rudolfensis. ¿Por qué se caracteriza? Este crea herramientas, tiene una alta inteligencia, aparte de cazar, ya conserva lo que son los alimentos, suele ser a un migrante, se desplaza, sin embargo suele tener mayor instancia en cuanto a sus asentamientos. De él deriva el Homo ergaster, y del Homo ergaster aparece el Homo erectus, que es el hombre que sabe andar en dos pies, ya domina totalmente esa habilidad corporal del bipedismo, se desplaza por toda África y Asia, y de él aparece el Homo floriensis. Luego sigue lo que es el Homo antecesor, del cual se desprende el Homo es el vergensis, y así también el Homo neandertal, que es el famoso Homo o Hombre de Cromagno, el cual vemos ya en una apariencia más humana, sin embargo aún conserva rasgos homínidos. Luego éste se desplaza por África y Europa. Luego sigue el camino al Homo rodiensis sapiens, luego da como resultante el Hombre Cormanon, y por último tenemos el aparecimiento del Homo sapiens, hace aproximadamente 200.000 años. ¿Por qué se caracteriza el Homo sapiens? Pues por su capacidad de crear pinturas, dibuja su historia en las paredes de las rocas, y así también de las cuevas, aparte domina el juego, y asimismo, aparte de dominar lo que es el fuego, este grupo, en específico el género Homo, desplaza a todos estos grupos. En otras palabras, el aparecimiento del Homo sapiens surgió a partir de la extinción del Homo florensis, y así también del Homo nendertali, y el Hombre de Cromatum. ¿Por qué? Porque ésta era más inteligente, logró sobrevivir de mejor manera, incluso dentro de las nuevas teorías referentes a la evolución del ser humano, se dice de que nosotros, los Homo sapiens sapiens, extinguimos a las otras líneas evolutivas. Así de cruel fue el proceso, sin embargo, dio como resultante nuestro aparecimiento en historia natural de la evolución de las especies. Luego tenemos el registro fósil, es de recordar de que toda la base de la teoría de la evolución del ser humano se sustenta en pruebas y evidencias científicas, ya que no es un aspecto que los científicos se han inventado o una historia recreada, sino que todo se basa en estudios paleontológicos. Y tenemos lo que es el fósil más antiguo encontrado en este caso de primates, son prosimios, como el Cialontropus chadensis, vemos claramente en esta imagen que se asemeja a un mono moderno, tiene una frente achatada, lo que son cejas exaltadas, vemos propiamente una apariencia de mono, como también su capacidad craneal es bastante pequeña, lo que lo hace poco inteligente con respecto a los Homo sapiens o a los Australopithecus. Luego tenemos al Ardipithecus raminidos, que sigue la línea evolutiva del Cialontropus. En este sentido, este ya vemos claramente de que suele tomar posturas erguidas, bípedas, así mismo se caracteriza por andar entre las ramas, pero desciende a tierra. Este ya se alimenta de algunos insectos, y así también empieza a desarrollar primeras habilidades de caza. ¿Qué registro tenemos? Pues parte de sus extremidades, así también una de sus extremidades superiores, y parte de su cráneo. Este Ardipithecus raminido se remonta hace más de 4 millones de años. Y tenemos el más reciente, y es la línea evolutiva de todo el género Homo, que es el Astrolopithecus. ¿Por qué se caracteriza? Porque ya domina la postura erguida. Aparte de ello, como vimos en la lámina anterior, los Astrolopithecus ya tienen una alimentación omnívora. ¿Qué significa? Comen materia vegetal, y así también carne. ¿Qué tenemos dentro del registro fósil del Astrolopithecus? Ella se le denomina Lucy, ya que es el nombre artístico que le añadieron los científicos, pues es la madre de todos los géneros Homo, que estamos incluso nosotros los seres humanos, vemos claramente parte de sus extremidades inferiores, así también de sus costillas, su columna vertebral y su cráneo. ¿Cómo se dieron cuenta los científicos y pueden preguntarse de que tiene tantos millones de años? Pues hay una prueba que se llama tratación de carbono 14, del cual a partir de la radioactividad y la decaída radioactiva del carbono 14, hacen la medición, ya que tiene cierto periodo el carbono 14 de decaer, y a partir de ello se constata cuánto es el tiempo que tienen de transcurrido estos fósiles. Luego, continúa lo que es la línea evolutiva de la especie humana, como sabemos nosotros los seres humanos partimos de una línea evolutiva como cualquier otra especie, todo comenzó con los primeros homínidos hace 7 a 6 millones de años atrás en el tiempo, para que nos hagamos una idea del tiempo, eso ha sido hace mucho tiempo, hablamos de millones de años respectivamente, los primeros homínidos son monos propiamente, si podemos caracterizarlos de esa manera, tienen rasgos propiamente de un primate, tienen un poco y bajo desarrollo cerebral, cejas exaltadas, y así mismo tienen la apariencia propiamente de monos. Luego siguen los astralopitecos, y como vimos en las láminas anteriores, este aparece de 4 o 2.5 millones de años, ya empieza a dominar lo que es la postura erguida, sin embargo aún mantiene rasgos de primates. ¿Cuál es su diferencia? Pues la alimentación, este ya incluye lo que es una alimentación carnívora, un poco más de insectos, de carne, de pequeños roedores que cazaba, y aún no dominaba el juego. Acá no existía aún ese dominio por parte de los seres humanos. Luego sigue el homo habilis, que aparece hace 2.5, de 2.5 a 1.8 millones de años, este se caracteriza por crear herramientas. Vemos claramente de que ya afila lo que son las piedras, ya empieza a sofisticar sus herramientas de caza, y por eso se caracteriza principalmente los homo habilis, por sus habilidades, tanto motrices, sus destrezas motoras finas, como la creación de utensilios, de herramientas más sofisticadas, comparadas a la que creó el astrolopithecus. Luego tenemos al homo erectus, que este se pone erguido, ya domina el bipedismo, e inventa lo que es el fuego. Lo descubre, vemos claramente de que ya es lo que son herramientas más sofisticadas, una lanza para cazar mamuts, ya que se remonta hace 1.8 millones de años. Luego tenemos al homo antecesor, que es la transición del homo erectus al homo endertalis, que apareció hace 1.7 a 1.6 millones de años. Luego aparece el homo endertal, 230 mil años aproximadamente, este ya tiene más parecido a un ser humano, sin embargo aún sigue siendo bastante homínido, en cuanto a su capacidad craneal y cerebral. Ya empieza a dominar un poco el lenguaje oral, pero su principal característica es el asentamiento. Ya generan comunidades, y eso le permite una mayor expansión en los territorios. Luego tenemos el aparecimiento del homo sapiens, hace 200 mil años. Este ya se caracteriza por generar pinturas, es artístico, ya domina el lenguaje oral, y así también parte del lenguaje escrito, ya empieza a documentar su historia por medio de la pintura rupestre. Y por último tenemos al homo sapiens sapiens, que somos nosotros, el aparecimiento del hombre moderno, hace unos 200 mil años aproximadamente, el cual vemos claramente que inventa la ropa, sofística lo que son sus armas, de casa, así también tiene una mayor capacidad de inteligencia, y se diferencia del resto de los homínidos, por su capacidad principalmente elevada de inteligencia. Y claramente vemos que este ha sido el camino que ha seguido el homo sapiens hasta su aparecimiento. Pero si se preguntan, pero ¿y el homo sapiens neandertal, antecesor erectus y habilis, por qué no existen hoy en día? Pues, me hay que recordar de que los cambios climáticos, cataclismos, y así también era de hielo, generaron lo que es la extinción de uno de ellos, de los grupos, y el aparecimiento de otros, ya que prácticamente, así funciona la evolución, a partir de la extinción de un grupo que hereda nuevos caracteres genéticos, para la mejor adaptación de la especie al entorno y al medio ambiente. Muy bien, y con ello vamos a llegar al término de la clase, para ir cerrando con la parte de la retroalimentación de los aprendizajes. Para ello, les voy a pedir de que todas y todas participemos en la respuesta de cada una de las preguntas. Si me responde, va a obtener puntos adicionales para su nota de examen, o para las guías que ya realizamos en el periodo 13. Así que vamos a iniciar con la primera pregunta. Si me explican, por favor, en qué consiste la evolución natural de los seres humanos, con base a lo que vimos en la clase, y así también en el video introductor. pueden participar en el chat, o así también habilitando su micrófono. Si me explican, ¿en qué consiste la evolución natural de los seres humanos, según lo que hemos visto en clase? Yo lo que entiendo de la evolución de los seres humanos, no sé si estoy en lo correcto, pero como uno va, más que todo, el cambio de mente, como va solucionando problemas, más que todo, cuando con esto de la tecnología, como el ser humano va creando mejores cosas, como el mundo va avanzando tecnológicamente, así siempre que es la evolución natural de los seres humanos, ¿cómo la mente le da esa fuerza para crear cosas? Muy bien, excelente, Oscar, excelente aporte. Y en efecto, según comentó, la evolución la podemos considerar así, como cambios que han ocurrido en el ser humano, partiendo de adaptaciones de ancestros o antecesores. Y como claramente vemos, esto es un proceso de millones de años en el cual hemos desarrollado una mejor inteligencia, partiendo de la extinción de otros grupos del género homo, astroopitecos, e incluso de los prosimios primitivos. Y todo ello ha dado como resultante nuestro asentamiento, nuestra expansión hoy en día, y nuestra gran capacidad de inteligencia que incluso nos ha llevado ya a otros planetas. y asimismo a luna que está próxima a nuestra tierra, que eso da mucha respuesta al gran potencial que tiene el homo sapiens sano. Vamos por la pregunta 2. Si me dicen por favor su respuesta, dependiendo de las necesidades diarias a los que los primeros homínidos se enfrentaron, los obligó a que fabricaran herramientas y que se alimentaran de carroña. La carroña es carro, para ponerles el caso. Afilaban piedras que las utilizaban para desgarrar la carne de los animales. ¿Qué grupo del género homo fueron en específico? Según lo que vimos, hablábamos del homo erectus, hablábamos del homo nedertalis, del homo habilis, pues de todos ellos, ¿cuál era el que afilaba las piedras? Y asimismo, se alimentaba de carne. Erectus, profe. Muy bien, excelente, y en efecto, es el homo erectus, el cual aprende y domina el arte de andar en sus extremidades inferiores, víperamente, y así también genera lo que es una primera tecnología, afila lo que son las piedras, para poder y desgarrar la carne y de esa manera cambiar su alimentación de una vegetación de una alimentación herbívora a una alimentación carnívora y herbívora que es homínida. Y por último, vamos a la pregunta 3, si me mencionan las características principales de los homínidos modernos, ¿por qué se diferencia del homo sapiens sapiens del resto del género homo, según lo que vimos? No sé si dijo el uso de ¿cómo se llama? del habla y el uso de las manos que agarraban cosas, podían apretar y todo eso, no sé si estoy mal. Muy bien, está bastante relacionado, el lenguaje es propio de nosotros los seres humanos, no está presente ni en orangutanes, chimpancés y gorilas, y está bastante relacionado con también la sofisticación de las herramientas. la capacidad cerebral también. Excelente, y esa es una de las principales características que destacan de resto, la capacidad cerebral. Nosotros, los seres humanos, tenemos una capacidad cerebral que supera los 1500 centímetros cúbicos, mientras lo que son los primates y los homínidos que existen hoy en día, que podríamos denominar, no conservan rasgos muy parecidos a los seres humanos, tienen cerebros pequeños, y eso les da su principal característica que no han permitido expandirse o evolucionar como lo hemos hecho nosotros los seres humanos. Muy bien, excelente, y con ello vamos a dar por terminada la sesión de este día. Si hay alguna duda o pregunta podemos realizarla en este momento, de lo contrario, si está todo claro, me confirman en el chat, por favor. Todo claro, profesor. Gracias, solo para ir cerrando, si conocemos de algún compañero que va a trabajar proyectos de ciencias naturales o está interesado aún, pueden escribir mal privado y de esa manera programar lo que es el plan de ejecución, ya que para la próxima semana ya vamos a comenzar a revisar productos por si les llama la atención del área de ciencias naturales. Son proyectos bastante accesibles, económicos adaptados a la situación de hoy. Sin más, muchas gracias por su asistencia, espero verlos en la próxima clase, vamos a ir intercalando lo que es un video introductor y la clase para hacer más dinámico el proceso. Que tengan una feliz tarde, muchas bendiciones para su familia y nos vemos hasta una próxima sesión. Gracias, profesor. Buenas tardes, profesor.